Bienvenidos una vez más al programa de la cooperativa Consum sobre alimentación saludable. Este espacio, dedicado a abordar informaciones referentes a los alimentos que ayudan a llevar una vida sana, aborda hoy un producto del que no se conoce demasiado en cuanto a su elaboración y tipología. No obstante, está considerado como un elemento de primera calidad en elaboración de muchos platos, a los que confiere un sabor y textura especiales. Es el paté, término que cabe distinguir del foie, originario del francés, o foie gras en su adaptación al castellano. Este último está considerado como un producto exclusivo en gastronomía debido a la dificultad de su producción, que también condiciona su coste más elevado. La característica fundamental para considerarlo foie es que no esté mezclado con ningún otro tipo de carne, algo que sí ocurre con el paté. Eso sí, el foie puede ir aderezado con otros elementos como la pimienta o el vino para reforzar su sabor. Por su parte, el paté cuenta con un porcentaje mínimo de hígado al que se le añaden especias. La pasta que se consigue se mezcla con otras carnes, entre las que destaca la del cerdo, y con elementos que le aportan en consistencia, como la leche o el huevo. Consumo poco de patés. Normalmente, alguna vez foie en el lomo, por ejemplo, en el lomo, he hecho el lomo y el foie por encima. Consumimos, pero más bien el paté, que el foie no. Bueno, no lo he probado tampoco, pero como es más caro. Alguna vez he consumido patés de estos veganos, pero no me he habituado. Es un alimento que no utilizo frecuentemente a la larga. Que un paté sea considerado foie tiene que ver con el porcentaje de hígado que contiene, que nunca será inferior al 50%. Por su parte, los patés se pueden dividir en diferentes tipos en función de su composición. Existen los cárnicos, como el de pato o el de oca, los de aves, los de pescados o mariscos e incluso los veganos. La diferencia de precio entre el foie y el paté es la que suele determinar las compras por parte de los consumidores. La diferencia entre foie y paté es que el foie gras, para que se denomine foie, tiene que llevar un mínimo de 20% de hígado de pato o ca o ganso y se puede consumir con alguna mermelada o algún dulce. Y el paté es una mezcla de diferentes carnes que se suele utilizar para algún relleno o para salsas de alguna pasta. Obviamente, la calidad del producto condiciona su precio, más elevado en el caso del foie gras, que del paté. Un hecho que hace al primero casi indispensable en comidas y cenas relacionadas con grandes eventos. Los patés, en cambio, suelen ser consumidos más en el día a día, también gracias a su mayor cantidad de sabores. Volvemos pronto en futuros espacios formativos de la cooperativa Consum.